En este vídeo vamos a conocer el futuro imperfecto en latín. ¿Te acordás que estamos trabajando con los tiempos del infectum? Si no lo tenés muy claro, acá te dejamos un vídeo para que puedas recordarlo. Los tiempos del infectum son el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Lo que tienen en común es que usan el mismo tema. Como ya explicamos en otros vídeos, la base del presente se va a formar con el tema más la desinencia personal. El tema es la raíz más la vocal temática, ¿te acordás? Bueno, eso va a quedar al principio del verbo. La desinencia personal queda al final. Y en ese huequito del medio vamos a poner el morfema de tiempo. En este caso, el morfema de tiempo de futuro. Pero para formar el futuro imperfecto no vamos a tener un único morfema. Las conjugaciones se van a dividir en dos grandes equipos. Por un lado vamos a tener la primera y la segunda conjugación. Y por otro lado vamos a tener la tercera, cuarta y quinta conjugación. Empezamos con la primera y segunda conjugación. Donde el morfema de tiempo general va a ser VI. Pero tenemos que tener en cuenta algunos detalles. En la primera persona del singular solo va a poner una V. Después va a ser VI. Y en la tercera persona del plural va a ser BU. De esta manera, la primera conjugación me queda. Ama, tema. La V. Y O como desinencia personal. En todas las otras personas VI. amabis, amabit, amabimus, amabitis, y en la última, bu, amabunt. Con la segunda conjugación pasa lo mismo, abebo, abevis, abebit, abebimus, abebitis y abebunt. La tercera, cuarta y quinta conjugación van a usar como morfema de tiempo futuro la a en la primera persona del singular o la e en todas las otras personas. Así la cuarta conjugación nos va a quedar, audi, tema, raíz y vocal temática. A, por futuro, m como desinencia personal de primera del singular. Y después sumo la e, audies, audiet, audiemus, audietis, audient. La quinta conjugación hace lo mismo. La primera del singular con a y desinencia m, y después siempre con la e. La tercera hace lo mismo. Lo que pasa es que acordate que no tiene vocal temática. Entonces queda can, am, canes, canet, canemus, canetis, canet. Ahora que ya conocemos los morfemas propios de futuro, vamos a practicar con algunos verbos. Te propongo lo siguiente. Yo te doy esta lista de verbos que está en presente. Vos pausás el video y vas a pensar cómo se forma el futuro imperfecto y con qué forma lo vas a buscar en el diccionario. Dale, pausalo y yo te espero acá. Y, ¿cómo fue eso? Vamos a corroborar. El primer verbo está en tercera del singular. Lo veo en la t y es de primera conjugación. Me doy cuenta con la a. Lo busco en el diccionario como ministro. Y formo el futuro imperfecto. Con el tema ministra, sumo bi, que es el morfema de futuro, y le agrego la t como desinencia personal. Vamos con legimus, que está en primera del plural. Me doy cuenta por el mus. Y tengo la duda porque encuentro una i y no sé si es la vocal temática o es una vocal de enlace, de la tercera. Voy al diccionario y lo encuentro como lego, o sea, que es de tercera. El futuro imperfecto entonces se va a formar con la raíz, leg, suma el morfema e, y después de silencia personal mus. Miskent. Esa está en tercera del plural, por la nt. Lo encontré en el diccionario como mis que o. Entonces, el futuro imperfecto se va a formar con el tema mis que. Le agrego bu, porque acordate que es bu en la tercera del plural, y sumo nt de silencia personal. El último, custodio. ¿Cómo lo voy a buscar? Así, como custodio. Es de cuarta. O sea, que para formar el futuro imperfecto, voy a tener que sostener el tema. Custodí. Formo el futuro con la A, y agrego la M como de silencia personal. ¿Te gustó? ¿Te sirvió? Esto es Espacios Pantapájaros. Si querés, podés suscribirte y buscar más videos para seguir aprendiendo. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.